Debido a que el Consejo General del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación autorizaron la destrucción de las boletas electorales utilizadas en elección federal del 2012, en el cuarto distrito electoral con sede en Saltillo ya se prepararon 448 paquetes que serán enviados a una empresa recicladora para ser triturados. La fecha en que serán destruidas es el 23 de noviembre, informó el vocal ejecutivo de la Junta Local del Cuarto Distrito, Alejandro Salgado Salgado. Una actividad que yo dividiría en dos etapas, la primera es la que estamos llevando a cabo el día de hoy, que consiste en la separación de los sobres que contienen las boletas. Estos sobres se van a depositar en unas cajas de cartón y para que en una segunda etapa que les menciono, estas cajas con los sobres sean trasladadas a una empresa que llevará a cabo el reciclado de todo este papel. Este acuerdo, como señalé, el que acordó el Consejo General, también contempla que nosotros llevemos a cabo una separación de algunas casillas electorales. Esto significa que estas casillas van a ser objeto de estudio por parte del Instituto Federal Electoral en fechas posteriores. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.